Más de 900 personas han salido en las últimas horas de la población venezolana boca de grita hacia el municipio colombiano de Puerto Santander debido a enfrentamientos que hay entre grupos criminales y bandas organizadas en la zona de frontera y que los están obligando a desplazarse hacia el lado colombiano. La gobernación de Norte de Santander calificó el hecho como una situación crítica en la zona de frontera. Muchas personas salieron con temor con sus familias, con sus esposas, con sus menores y pidieron apoyo en el municipio de Puerto Santander, en el departamento de Norte de Santander. Mientras que del lado venezolano las autoridades mantienen cerrada la frontera para el paso peatonal, las autoridades colombianas mantienen el ingreso de los ciudadanos que buscan resguardarse. Colombia nunca ha cerrado la frontera, Colombia se ha mantenido en una disposición de frontera abierta y legal. De las 900 personas desplazadas, por lo menos 350 han pedido ayuda al gobierno colombiano quienes les ha dado un albergue en una cancha de fútbol, porque recordemos que la mayoría de estas 900 personas tienen doble nacionalidad, son consideradas familias mixtas, tanto venezolanas como colombianas, algo muy común en esta frontera. Desde Cúcuta, Colombia, les informa Heider Logato, Voz de América.